El defender los intereses de la gente de a pie, mencionaba la calidad de vida de las personas en el norte, en donde hace un calorón, si no tienes aire acondicionado, no tienes calefacción, pues literalmente te nos mueres o de frío o de calor. Y qué bueno ver a nuestra compañera, nuestra corresponsal, Meme Yamel, hacer esa defensa de nuestras audiencias. Eso que no se atrevieron a hacer los que salen como analistas, como todólogos, en las mesas de diálogo, en las mesas de análisis, en los grandes medios corporativos, mi querido Quique Legorreta. Yo le agregaría algo coloquial a lo que decía la doctora, y es que, como bien señalas, estos personajes que no quisieron asistir al foro, pues les dio mello, diría Chiquidrácula, el clásico personaje de Chiquilladas, les dio mucho mello, porque iban a quedar expuestos, Vicente, iban a ser exhibidos de forma contundente con estos personajes. No solo Meme, todos los personajes que han estado presentes para exponer por qué la reforma eléctrica que se está proponiendo es necesaria y que el control del sistema eléctrico no quede en privados. Y lo que dice Meme es fundamental y es lo más importante que tienen que entender, no solamente las audiencias, los políticos que están ahí presentes o los que quisieron estar presentes, porque ya lo decía previamente en Oroña que tanto el PAN como el PRD decidieron no ir, es el tema de que la ciudadanía no le interesa si es quien le dé la electricidad, lo que le interesa es que sea barata, que sea accesible y que pueda satisfacer, como bien comentas, una mejor calidad de vida. Evidentemente, pues muchos de estos empresarios, muchos de estos políticos, pues están en el centro del país donde no se tienen esta principal dificultad con el tema del clima, como son los climas extremos, como en principio exponía Meme, respecto a que en el norte del país pues tenemos el frío y el calor extremo, y en el sur tenemos el calor extremo, y todas estas circunstancias que la calidad de vida pues se deteriore. Entonces, es un objetivo principal de la reforma eléctrica darle acceso a la ciudadanía a este servicio que es fundamental en la vida no solamente del país, del mundo. Evidentemente, pues los grandes capitales, los privados, los que tienen intereses metidos en este sistema eléctrico, pues desearían controlar la energía como en España para poder tener precios controlados con lo que ellos dictan, y si se requiere más, mayor demanda, mayor elevación del precio. Evidentemente, esto es totalmente contrario a lo que merece una ciudadanía o la calidad de vida que merece una ciudadanía. Entonces, el punto aquí, y que bien lo marca Meme, es qué estamos ofreciéndole a la ciudadanía y cómo, en este caso, los políticos van a apoyar la reforma eléctrica, si es para el bien de la sociedad o es para el bien de los bolsillos de los grandes empresarios, que muchos de ellos están detrás, como ya bien se ha dicho, como Iberdrola, atrás de los Calderón Zavala, como otros más que no lo dicen, y que prefieren guardarse en las sombras para no ser expuestos. Estos foros determinadamente han dejado en claro eso, que hay muchos intereses detrás de todo el tema eléctrico, y que si bien hoy la ciudadanía tiene acceso a la información, no es suficiente, porque al final de cuentas, los que van a tomar la decisión, la van a tomar con base en sus propios conocimientos y con sus propios mensajes. Los intereses privados están detrás de ellos. Entonces, mientras más se conozca esta situación, mientras más se dé a conocer en medios, pues si no los corporativos que ya vimos que no le van a tomar importancia, inclusive te puedo asegurar que medio van a decir algo, y eso porque no tienen espacio para otras notas, hoy no van a hablar mucho de los foros de la reforma. Yo no me he percatado que, al menos que haya un escándalo, se habla de los foros, pero si no pasa nada, no se dice nada. Entonces, evidentemente, es el papel de los medios digitales e independientes, inclusive de las redes sociales, hacer eco de estos mensajes, hacer eco de lo que implica la reforma eléctrica, y sobre todo, no soltar que hay intereses de privados quienes buscan beneficiarse todavía aún más de este saqueo eléctrico, que no solamente es en México, sino en varias partes del mundo, Vicente. Así es, y déjenme.